Vuelta y media los viernes Vuelta y media los viernes Somos felices escuchando Vuelta y media por la radio Es viernes y nadie podrá quitarnos Nuestro derecho a gozar hasta cansarnos Vamos por la ciudad marchando Vuelta y media por la radio Es viernes y amamos este horario Se juntan nuestros corazones explotando Mis llenos giran la perilla del volumen Las enormes de mi cuerpo por las nubes Mis piernas bailan y mi voz quiere gritar Vuelta y media no puedo pedir más Vuelta y media los viernes No puedo pedir más Vuelta y media los viernes Bomba de humo laboral Vuelta y media los viernes A salines no me ves más Vuelta y media los viernes La verdadera felicidad La emoción de estar en el aire Señoras y señores La emoción del viernes en Vuelta y Media Viernes 26 de enero del 2024 Y la emoción de volver a ser No acepto crítica Siento que no lo hacemos hace miles y miles de años Y hoy vamos a hacerlo No estamos los ocho estables Porque Felipe Boito sigue en sus insólitas vacaciones Pero sí está el chacal Matías Lertora Así que nosotros somos ocho Ocho que vamos a traer No acepto críticas Sí, un quinteto de no acepto críticas Emocionados por la noticia Vamos a pedir que pongan el aire acondicionado Porque hace un poquito de calor Porque el otro es como gélido En un ratito te voy a decir hace frío Pero bueno, necesitamos un poco de aire Ahí va, ahí va Bien, queremos saludar a todos los amigos de la aduana Porque hoy es el Día Internacional de la Aduana Muy bueno Sonó raro igual eso Bueno ¿Tenés que entrar algo? Después les escribo Ellos saben bien por qué Después les escribo esos chocolates Hashtag chocolates Hashtag Ricos Comillas chocolates Y el Día Mundial del Pescador El Pescador Un abrazo a mi padre Abrazo Rubén Al Rubén Y al puerto de Mar del Plata Que tan rica comida me ha dado Sí, señor No, acepto críticas Señoras y señores Somos vuelta y media en este viernes Con un montón de cosas Con un montón de cosas Sí Nos gustan los viernes Último día de la semana Laborable Por ahora, ¿no? Porque ya vendrá de lunes a jueves Por supuesto ¿Ah, sí? Ya, sí En cualquier momento No, mentira En Argentina no creo No lo creo No lo creo ¿Hoy Fabrega tiene función o no? Hoy, mañana, pasado y pasado Uf Después con cucharita hay que juntarlo Sí, sí A este boludo Sí, el martes yo vengo Pero no estoy Sí, claro El martes yo estoy Pero usted me mira Y yo tengo los ojitos Como la vaca, ¿viste? Que mira pero no mira la vaca Repasamos Hoy y mañana en la Ciudad de Buenos Aires El Paseo de la Plaza, correcto Muy bien El domingo en Pinamar El domingo en Pinamar En el Teatro de la Torre Muy bien Y el lunes en Mar del Plata El lunes en Mar del Plata Así que búsquenlo a Pablo Fábregas Está con Fernando Sanjeo Hacen más comedia La van a pasar espectacular Buenos Aires, Pinamar o Mar del Plata Ahí lo vas a encontrar En alguno de estos cuatro días ¿De acuerdo? Sí Claro que sí Muy bien Jirafa, mañana, punto caramelo Eso sigue en pie Mañana, punto caramelo Por supuesto Muy contenta Ya sé lo que te quería contar Toda la semana estuve por contártelo Me olvidaba ¿Qué? Me pasó algo el sábado pasado Ajá Me sucedió algo el sábado pasado Horario, punto caramelo 10 a 13 Sí, anduve muy cerca de acá Ajá Vení cuando es así A cualquiera que está cerca de punto caramelo Dije Voy a sentir que la invada Una vez vino Donald La verdad que es raro Y la verdad que hay espacios Que la pareja se tiene que respetar No, yo dije ¿Alguna vez caíste? A mí me pasó A mí me gustaría que caigan de sorpresa Punto Caramelo La próxima vez vengo entonces Sí, obvio Le escribí un par de veces Que estaba escuchando el programa atentamente Una vez me escribiste vos Porque necesitabas No me acuerdo qué dato Sí Y te lo pasé Este sábado la saluda a Caro Dueck en vivo Porque cumple años Claro Y me contestó ella en vivo El 20 de enero Ajá Mañana cumple años mi hija Jazmín ¿Cuántos cumple? Mirá Siete la bebé Mirá vos Así que con lo que te dicen ¿Cuánto tiene la bebé? Siete, ok Ya no es bebé No No es bebé Pero bueno Vamos a fingir que sí Así que un día muy feliz Bueno Entonces la próxima vez paso Dije Me parece que la invado Estaba una cuadra No, que va sin venir Me parece que es invasivo Que vaya, que aparezca A mí la pareja se tiene que respetar los espacios De verdad lo digo Por algo hizo ese programa de los sábados No me banca Un poquito de aire Y voy a aparecer yo Entonces Me parece que no voy a entrar cuando venga No, para mí sí Cualquiera de esta mesa está invitado a subir Está bien, pero no Cualquiera, digamos A mí me pasaba con esgrima Yo le dije ¿No querés hacer esgrima los sábados? Le digo Pasa que es tu espacio Somos una pareja Nos vemos todos los días Tenemos un montón de cosas Eso es una locura Está bueno que vos tengas un espacio con otra gente Lo mismo ustedes dos Se va a hacer esgrima Está bueno que tengas un espacio con otra gente ¿No? Bueno, te hizo drama con esgrima No, todo bien, nos respetamos Pero no es pareja Igual casi no nos vemos No Porque estás todo Pero comparten florete Vos no te diste cuenta Hola, pero uno de esgrima soy yo Claro Tiene la máscara de apicultor Hay gente que hay uno que nunca se saca nada Eso es eso Sí, sí, sí Son pechos Che, hay dos zurdos Hay un zurdo petizo Mañana punto caramelos Señoras y señores A las 10 a.m. aquí en Urbana Play Sí Está el Chacal Sí Matías Lertora con nosotros Estoy Estuve atentamente Chacal Siguiendo todo el tema Inca esta semana Claro En el Instituto del Cine Soy experto, si querés Obsesivamente le pasaba a Pablo Fábregas Algunas notas Para charlar y para conversar ¿Te peleaste con gente por Twitter? Por supuesto Bien, primero Leí Ya me cansé Leí a Leonardo Despósito Que es un crítico del cine Excelente nota hizo Escribió en el sitio Seúl Sí El domingo pasado Hice una nota muy larga Muy bien Sí Hoy le contestó Juan Villegas Que es un director de cine Productor, guionista Me gustó la nota de Despósito Me gustó más la respuesta de Villegas No leí la respuesta de Villegas Porque me parece que También pone blanco sobre negro Como se dice Voy a leer la respuesta de Villegas Lejos, Juan Villegas De ser kirchnerista Digo, para separar Esa guerra y dejarla en otro lado Esa guerra o esa grieta Y analizar Concretamente El tema Inca Y no opinar Para mí no hay mucho para analizar Es muy simple A ver ¿Cuál es tu opinión, Chacal? La opinión es la que está Es una ley de 1994 O sea, no es una ley kirchnerista En todo caso Si queremos decir Es una ley de la democracia O menemista Sí Punto número uno Que estipula Con un cambio Que ahora si querés Ese tal vez Es el que podemos poner En tela de juicio Que es de los últimos años Pero es como Se fomenta el cine ¿No? Esa parte de la cultura Que sale De un gramado De 10% Por cada entrada Vendida Para cualquier película Estamos hablando De una película de Marvel Estamos hablando De una película nacional Lo que sea Es un 10% Eso está Incluso si vos ves La entrada de cine Tiene que vos eso está Eso por un lado Después Por otro lado Entra Lo que se llama La recaudación Sobre un 5% De la pauta privada De Macomb Antes era el contrar Entiendo donde vas Pero la discusión Me parece que es otra En este momento Para mí Por lo menos Lo que veo en esas notas Se discute Cómo se financia Cómo se utiliza Toda esa plata Que ingresa al ING Entonces son dos discusiones Porque hay una Que es la que está Con esa plata Podríamos hacer Colegios O prefiero No poner la guita ahí Antes de que la gente coma Etcétera O por qué Tengo que bancar Con mi plata Estas películas Que no ve nadie Cuando no es así Porque no son impuestos Compulsivos Ni siquiera Vendrían a ser Impuestos Sobre bienes O servicios tuyos No hay IVA No hay nada En los últimos años Si se agregó Y esta es la parte Que tal vez puede ser discutida Y hay un 18% Del presupuesto Que es del Tesoro Nacional Ok Eso es nuevo Antes no estaba Sáquenme eso Bueno Recomiendo esas notas Por lo menos Leerlas Las dos partes Leonardo Depósito Y Juan Villegas Hay una parte linda De la discusión Que me parece Que hay que dar gente Realmente entendida Que sea perfectible No, no Eso siempre Hoy justo le decía Seba eso Cuando empezamos todos A decir Bueno El de última Hay que mejorar Yo creo que ahí Se hunde la discusión Cualquier discusión Porque nos quedamos en Bueno No discutamos nada Es cierto Que hay que mejorarlo Pero no hay que destruirlo Yo creo que No va a ningún lado eso Si me parece Que es lindo discutir Que es cultura Que no Por qué es importante Tener un cine Por qué no Por qué Lo que hablaba La primera nota Sobre cuántas películas Cuánta gente la ve Y por qué la respuesta Es decir Mirá Los números No tienen por qué ser esto Claro Hay también la cuestión De espacios Y también analizar Por qué va poca gente Al cine Me parece que la discusión Es más cultural Que si es el 18 No es el 18 Como todo Estas pequeñas cosas Al presupuesto nacional Al PBI 0,02% Es un granito Es un granito Alguien puede decir Bueno Pero si sumamos todos Bueno Nos quedamos sin cultura Si sumamos Es un 0,02 Y le da Si se quiere Si hablamos en estos términos Una rentabilidad Del 1,8 Claro Encima Encima da como una ganancia Exacto Más allá de eso Entiendo lo que decís Soblab Que la discusión Hay que mejorar Obviamente hay que mejorar Siempre Lo que pasa es que nunca se discutió Que hay que mejorar Ese es el problema Que lo reconoce Juan Villegas también Que años anteriores Vos decías Che Esto del Inca No nosotros Porque no tenemos la autoridad Para decirlo Pero Alguien más involucrado Con el tema Dice Esto del Inca Me parece que está mal Esto hay que cambiarlo Esto es sospechoso Y ya te señalaban con el dedo Entonces Claro Con eso se hicieron los distraídos Y en la nota de Juan Villegas También se hace cargo Pero bueno Es viernes En vuelta y media Señoras y señores Si tenemos no acepto críticas Las esperamos en nuestro whatsapp En el 116861-1043 En nuestra cuenta de twitter Que es Arroba vuelta media Oc Si Para esto usamos twitter Para el no acepto críticas Hacemos twitter En arroba vuelta media Oc Y seguramente van a tener Las nuestras Seguramente no Van a tener las nuestras Tortilla de papas Dice La ensalada tiene que tener Tres Máximo Cuatro ingredientes Si es más Se pierden los sabores Están bien lo que dice Tortilla de papas Los pelados no saben Hasta donde lavarse la cara A la mañana No La puta que te Pasa Riquelme Dice Churros rellenos y bañados ¿Riquelme escribió? No, no Eso dice tortilla de papas Y la quinta no acepto críticas Es Pablito No, no Julieta Ahí tenés Ahí tenés La verdadera mujer Sí, pero sí Lo dicen En todos lados La verdadera mujer Lo dicen en todos lados Noe Sol dice No acepto críticas Mate sin importar la temperatura Obvio No sé distinguir entre Medialunas de grasa o manteca Las vacaciones son Lugares poco habitados O no lo son Ah, son Lugares poco habitados O no lo son Vuelta y media Mejor programa Acercamos todo tipo de elogios No así las críticas Sí, sí Soy un poco atlanta por seba Listo Ya sirvió todo esto Gracias Noe Mandarina dice Las series se miran al ritmo que uno quiere La papa es rica en todos los formatos Pan con manteca mata cualquier desayuno En todo lo que no acepto críticas Hay que hablar de comida La vida no es corta Sino el día y el sueldo que tengo para gastar Dice la buena de Mandarina Somos vuelta y media Y esperamos tu no acepto críticas Hola Hola burrita Tendrá que aceptar críticas Te escucho burra Hola ojitos azules Hoy no acepto críticas A pesar de Que sos bajito Que tenés manos chiquitas Que no tenés Ninguna habilidad para el hogar No creas Que no sabés bailar Que no sabés jugar al yenga Eso es verdad Y que no sabés un montón de cosas Es verdad Pero igual Por todo eso Te amo igual Y no acepto críticas Pero no sabés Nada bueno Qué bien que hace el amor Gracias Obla Pese a todo eso te amo Porque sos testigo No, esto habla del verdadero amor Porque cuando uno ama No sabe por qué ama Pero numeró Supo bien Este amor dura poco No servís para esto No servís para esto No, las tareas domésticas No sé quién se lo dijo ¿Qué tareas domésticas Es la que mejor te sale? Sospechamos quién se lo puede hablar ¿Cuál es la que mejor te sale? Yo lo vi barrera a Seba No, no sabe agarrar la escoba Es una mala fama Que me hacen Mala fama No, no Yo no digo que no tengas en ese caso Un poco de voluntad Ajá Pero a veces Viste hay gente que agarra las coves Y tenés las manos muy juntas O muy separadas No es natural O muy arriba O muy abajo Es raro como agarrar la escoba Cuidado, eh Cuidado Después podemos hacer un tutorial Tuyo barriendo Yo no tengo problema En una tanda Lo hacemos barrer Para que lo puedan comprobar O al aire Bueno, claro Recién dije negro sobre blanco Y es al revés Blanco sobre negro Blanco sobre negro Bueno, pero que es que Es cultural Depende para qué No, porque el negro tapa Es una construcción Entonces me dice Sí, pero si era pomada No, el blanco también Es transparente lo que lo tapa Bueno, ya son contrastados Uno con el otro contrasta Deféndelo Buenas tardes, buenas noches ¿Qué hiciste? Había un pintor Hola chicos, ¿cómo están? No, acepto críticas Uno Riquelme es el mejor jugador De la historia del fútbol argentino Dos Boca es uno de los tres equipos Más grandes del mundo Tres Atlanta me cae simpático por Seba Sinceramente Cuatro Comer algo rico y dormir Es mucho mejor que salir de joda Y cinco Por favor que vuelva a los torno De 20 equipos Que no se soporta más La Liga Argentina Saludos a todos Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Saludos Ayer arrancó la Copa de la Liga Sí ¿Cuál es la de la Liga? Juegan los equipos argentinos No pasaba el Festival de Cosquín Porque pasaba en fútbol Te puso furiosa eso, ¿no? Canal 7 y me puso un poco furiosa ¿Y cómo lo resolviste? Y lo vi por el link de YouTube Y después sí empataron Cuando terminó el partido Empezaron a seguir con la televisión ¿Lo viste todo el festival ayer? Sí, de a ratos Lo dejé de fondo ¿Hasta qué hora? Hasta las tres de la mañana Transmite la televisión pública Y después sigue Tener que ir por YouTube Mirá Es que te cansé toda la noche Viendo a la voz No, no, no ¿Por qué se ríen de Girafa? Muchas veces lo que más me gusta Es estar en el final Entonces si me quedo dormida Lo veo en el siguiente ¿Y cómo el público se queda ahí? Está ahí sentado Con los carteles Es increíble Y son nueve noches Nueve noches Bueno, la esperan todo el año Sí, hermoso Hermoso festival Tuve un par de amigos Que fueron parte del Festival de Cosquín ¿Quién es? Charlie Padermo Ah, de Músicos Entonces vos llegabas Y te citaban once y media Sí Doce y media Uno, dos, tres de la mañana Sube el chaqueño Ellos esperando Llego el chaqueño para el vecino Mirá, se copó el chaqueño Va a tocar dos horas Cuatro, cinco de la mañana Cinco y media Dice, mirá Entra una chica que zapatea No La chica que zapatea Se entusiasma Y sube uno con la guitarra Y la gente está on fire Seis de la mañana Muchachos, vamos Estamos dormidos No puedo más Pero es así Es como lo de Tinelli Es como los programas de Tinelli Que la tenés que bancar Vos estás ahí A menos que seas No, claro No, claro El que va sabe a lo que sabe Sí, pero ahora está Me parece un poquitito Más ganado de horario Si nos dijo la Sole Que ella ya dijo No quiero cerrar No me interesa cerrar Con el cartel francés Con tal que me pongan La Sole me dice Yo tengo que estar Las aguas Obvio Macacha dice Si dos personas dicen amiga Más de tres veces en una charla No son amigas Prohibir que vendedores digan negri Julieta Pink La locutora argentina Mi angustia es escuchar El final de vuelta y media El aristimunio se deprime A las ocho de la noche No sé todavía No lo dijo Por ahí ya no Obla dice Macacha Es el único técnico Al que sí le quiero ver La raya Dale Esto dice Macacha Mirá, muestra la raya Obla, deja Pato dice Mar del mejor ciudad argentina El chori es mariposa Y con chimichurri Spider-Man Superior a Superman En todo Nueva 9 de diciembre Debería ser feriado nacional Jugar al truco Debe enseñarse en la primaria Somos vuelta y media Tenemos no acepto críticas En nuestro whatsapp Que es el 11 6861 1043 Hola Hola No acepto críticas Sí Esa cosa a la que llaman Café instantáneo No es café Tienes razón El fútbol Te da más tristezas Que alegrías Si sos hinchas de dos equipos Es que el fútbol Mucho no te importa La palta está Muy sobrevalorada Quinto y último Depende del precio Vacaciones en la montaña Le trapo A las vacaciones en la playa Muy Lo hice real Abrazo amigo 5 por 2000 Hoy en Villacrespo Eso pero 5 por 2000 Revendé Chicos Revendé Me acuerdo que hace un tiempo Dijiste 5 por 1000 Y todos Bueno, sí Pero 5 por 2000 Hoy es una gema Empezar a revender ya Sí, tengo 4 Si quieren Escucho ofertas Porque conmigo Un al almuerzo ¿Palta o galletitas rosales? Uh, no, no ¿De verdad? Palta, palta, palta ¿En serio? No, sí, sí Ah, sos palta Hay veces igual que No, no No, pero la palta Está ahí Sí, bueno Pero tanto Pistacho O pistacho O palta Uh, no, no, no quiero Yo no quiero jugar más No, dale No, no quiero jugar más Es como papá y mamá ¿Quién querés más? No quiero jugar más María Elena dice Muerte a todos los bichos veraniegos Todo es mejor con dulce de leche Si vas a charlar No lo hagas en el medio de la cuadra Donde estamos caminando Andate a un parque Las tortas no llevan fruta ¿Cuál es? Sebas y Obla Dos, boludos Ah, a sex Urgente A sex, que no tienen sexo A sex A la obra A la obra a sex Ah, ok A Muscari Son 5 y 25 de la tarde En la República Argentina ¿Hasta qué hora vamos? Hasta las 8 Se prepara Guido Coralo Para hacer sus no acepto críticas Hola Hola, vuelta y media Estos son mis no acepto críticas De la fecha 1, avistamiento de ballenas Sobrevalorado Solo se ven lomos y colas 2, leer las etiquetas Para diferenciar shampoo De acondicionador Es estresante 3, si en tu whatsapp No se marca de azul Los mensajes vistos Sos un chanta 4, Chayanne No baila bien Y 5, una buena Tonina Mata billetera Y mata galán Saludos Muy bien Hasta luego Rarísimo la última No, una buena Tonina Está hablando Tonina, bueno Ah, ok La Tonina Dale, chacalito Oscar dice Riquelme antes que los periodistas El riñón solo ala Plancha Provencal Ah A la democracia hay que corregirle el poder judicial El unipersonal El unipersonal de stand up Está sobrevalorado Y el humor Para mí ni está valorado El humor es lo más lindo que te puede pasar Dice Oscar Dice Darío El helado es mejor en invierno Pizza, comida definitiva Niños en la vía pública Entorpecen la circulación Necesitamos regulaciones No, pará Menos de un mes de vacaciones es esclavitud El fútbol dejó de tener sentido El 18 de diciembre del año 22 ¿De acuerdo? Ok No aceptan críticas Hola Insiste No acepto críticas Uno Chicas, si están de mal humor No vayan a la poquería Esto puede agravar la situación Claro La solución es comprar zapatos Muchos chicos también Si ven un hombre de tez blanca De cabellera de color negro sabache Que se peina la gomina para atrás Dejándose la marca de la raya de los peines Ese es un garca estafador Tipo estafa piramidal O en su defecto toma mucha falopa Tres Si tu mujer viene de la peluquería Con un cambio rotundo de color de cabellera Es que te quiere decir algo O te está ocultando algo Cuatro El pelo más largo del ser humano Es el pelo de la nariz Y cinco Cinco es un número Ah, el cinco es un número Así que iba a decir Cinco Francia Cinco Francia Cambió el chiste Guido Coralo Buenas tardes, buenas noches Bienvenido a Vuelta y Media Te cuento, Guido Uno ¿Qué dice? Buenas tardes, buenas noches Perdón, le pifeé el micrófono Él usa un micrófono especial El que él pide uno Claro, el mío no lo puede usar nadie Esa Es un súper micrófono Uno El grisín es el peor invento de la comida En general Toda la comida entera La comida es ansiosa Es una boluda Te lo ponen en la panera Y decís ¿Para qué lo voy a comer? Y lo terminás comiendo Y se van a adornar Está bueno Dos La gente que tiene la posibilidad De no levantarse extremadamente temprano Para ir a trabajar Ganó un punto de felicidad Sí, lo odio Dejemos de decirle Comida rápida La comida rápida Porque ya no sale rápido Es verdad Cuatro Me entusiasma pensar Que en un futuro Ya no queden próceres Para ponerle nombres a las calles Y alguien viva Sobre Avenida Marcelo Tinelli Esquina Ruggeri Cinco El que nos psicopateó Con el aire a 24 Es una basura En 23 me siento un forro Y en 25 Creo que estoy siendo Un ecologista Y es una estupidez Bien, Guido Gracias por estar con nosotros Es Guido Coralo Vas a la cancha El fin de semana Ah, Juan En Platense Que va nuestro oyente Que nos llamó ayer Igual no podría ir Igual no podría No podría ir No podría Bueno Quiero decir Los abonos de Atlanta Ya están a la venta Ok ¿Y hasta cuándo hay tiempo Early birds? No, no Todavía quedan Porque se pusieron recién a la venta Así que todos los que quieran Igual para el abono Tenés que ser socio Para el abono En alternativa teatral Tenés que ser socio En tu caso ¿Cómo es? ¿Vos pagás un abono nuevo O ya tenés todo? No, anual, por supuesto Con la publicidad Que le hacés gratis No, ¿cómo? No hay palcos ¿No te haces un palco tiso? Ahora hay palcos ¿Y vas a tener uno De un one rush palco? Prefiero ir a la platea Por ahora Cuando sea más grande Estamos haciendo un ascensor Muy bien Ay, mi amor Así con una manija El ascensor va a venir derecho No, ya está El hueco de ascensor Y toda la bola ¿Lo vas a inaugurar vos, Seba? No lo sé ¿Y va a tener nombre el ascensor? Muy bueno que le pongan nombre El ascensor Es un club que le cuestan las cosas Y ahora estamos muy bien Estamos muy bien Para mí tienen que ponerle Ya te dije Para mí los palcos Me parecen bien Pero hay que ponerle un extra Tobogán Tobogán directo a platea Bien Lo tomo Mete gol Bien Algo Se va Parrilla Esas tienen todos Digo algo más Una parrilla con un asador No pondría Ascensor de ascensor van a poner Eh, sí Ah, porque va a bajar también Sí, claro Ah, no, pensé que subía solamente Sí, era la graciosa No, 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 es por eso Ojo cuando baja Es por obla Ojo cuando baja Por ahí llega hasta la C ¡Uuuuh! Corra, 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 corra Tremendo ¿Seguimos? ¿Podemos seguir o no? Por supuesto Bien Eh, ¿quién dice acá? Morí Dice en Twitter En verano Tere mata mate Tere Dice Chaca es mejor que Atlanta No sé a qué se refiere La vida sería mejor Sin los administradores de edificio El budín de pan Es sin pasas de uvas Y acá dice algo Obviamente Pagada por los trolls De este programa Está caliente Dice Entre Seba y Julia Hay más tensión sexual Oh Que en la película El hilo rojo Ese es el hilo Oh Va bien Instalando Instalando las ideas Va bien Juli, por favor Chipi dice Puede que nuestro fútbol Sea cada vez más peor Así dice Sí Y aburrido Pero cómo se lo necesita Y extraña En el cuarto de lado Sí o sí Tenés que pedir tres gustos Sí Juan Román Riquelme Es el último defensor del fútbol Como lo conocemos Y a la vez no era defensor Claro Pero sé ¿Sabes lo que quiero decir? Sí Los artistas no tienen la obligación De opinar de política Pero es sumamente positivo Si lo hacen Cinco Igual la gente no quiere escuchar Hablar de política Solo quieren escuchar Aquello que reafirma su pensamiento De acuerdo con Chipi Tenemos en nuestro WhatsApp Vamos Es el más acto críticas De vuelta y media Hola El blanco es el peor color para el auto Dos Si tenés paraguas No vayas por el techito Tres Prefiero morirme de frío Antes de calor Cuatro Juli siempre tuvo razón Con el chicle En el examen de manejo Y cinco centros transmedio goles Más o menos el programa Centros transmedio goles Más o menos el programa Sí Jirafa ¿Podés repetir la teoría del chicle? Sí Si están por ir a rendir El examen de manejo Están un poquito inseguros Inseguras Les recomiendo que compren un chicle O se compren un set de chicles Y que masquen el chicle Durante la prueba No es sexual esto No, para nada Yo nunca lo pensé así Yo sí Que mastiquen el chicle Si pueden hacer globo Todavía mejor En el momento de ir A la vuelta en uno No sé Lo que les toque hacer Es casi Un noventa y ocho por ciento Que se los da Tienen que saber manejar ¿Verdad? Obvio, obvio Muy bien Pero relaja Yo empecé a comprar tu teoría Relaja Francisco dice La cerveza debe servirse con espuma El que dice que el mate solo es amargo No sabe lo que se pierde Nos valoran poco a los que aceptamos El mate dulce y amargo sin problemas Los turistas no se bañan tanto Durante vacaciones No sé si se refiere Bañarse de verdad O bañarse en el mar Debe ser en el mar ¿No es cierto? No sabemos Dice por acá Martino dice Volver al futuro 3 es mejor que la 1 ¿No? ¿Qué? Callate ¿Cómo que hiciste eso? Rocky 5 es mejor que Rocky 1 ¿Está loco? Karate Kid 4 es mejor que la 1 ¡Ya está volviendo! Vale Bueno Cosas que dicen Che Eh Uh No quiero leer este Vamos a No, leelo Dice The Office está sobrevalorada Bueno Seba como no la vio No opina Mariana dice Todo es mejor con dulce de leche 3 la playa más linda del mundo Las Roques en Venezuela Y no Choroní Vamos a ver Las Roques Ah, mirá El peor sentimiento del mundo Es ver a tus hijos subiendo La escalera de partidas en Ezeiza Y Mariana dice Viajar siempre ¿Ok? ¿Vamos o no vamos? Sí Hola, mi no acepto críticas Número 1 Karo Dweck es una genia Y siento que seríamos re buenas amigas Sí 2 No termino de entender Que es la inteligencia artificial Y siento que ya es tarde para preguntar No es tarde 3 Puedo ver 7 capítulos seguidos de una serie Pero ver una peli de 2 horas Me parece un montón No, basta 4 Villacrés por Mejor Barrio 5 Terapia presencial Nunca más con videollamada Estamos joyas No Te queremos mucho Se prepara Agustina Negenrati Agustina Negenrati ¿Habrá perdido dos llaves hoy? No Fue un rumor que anduvo por ahí Se puede hasta dos por año Germán dice Uno de cada 100 bebés Se parecen al padre o madre La cinta doble faz No se llama bifaz Se llama doble faz El helado se pide con banana De dulce de leche Y otro sabor Las vacaciones son en la montaña Sí o sí El chacal Dice Germán Es el mejor columnista Con esas gafas Haceme un cierre David dice Esa mesa no es de mármol Bueno tenés que venir a tocarla Está fría Frísima No es una cuestión de si acepto crítica o no El mejor sándwich es el pancho Es verdad porque no se lo valora como sándwich No No está en la categoría sándwiches Y es claramente un sándwich ¿Sabés que el tomate es una fruta? Hay gente que le encanta decir eso No hacen nada con eso En la hamburguesa tampoco se la valora como sándwiches Es cierto Porque tienen valor propio Pero es más sándwich en la hamburguesa que el pancho Pero el pancho es un sándwich Es un sándwich sí o sí Pero no es un sándwich Pero es un snack ¿Sabés por qué no es tan sándwich el pancho? Es finito Porque es finito Porque es redondo el interior Es un sándwich en Chile Que es finito Estoy por un pancho ¿Pedimos pancho? Sí La hamburguesa no se escapa del pan Rara vez se escapa del pan Sí, no, sí, sí Cuando tiene la lechuga La lechuga es como Ah, y el tomate Molesta Es la alfombra de Aladín ¿Viste? Ahí está David dice Esa mesa Mejor cuando nací a Atlanta Ya estaba en la B Y eso está bien ¿Eh? Y tu vieja es a esa donde estaba Debería haber carril rápido y lento en las veredas Aguanten las remeras pezoneras de Oblak ¡Dale! ¡Está caliente! Señoras y señores Pablo decí que a Pablo yo le entro Muy bien Somos vuelta y media En el No acepto críticas de cada 26 Tenemos en nuestro WhatsApp Y después la escuchamos Agustina Neyen Hola No acepto críticas desde Honduras Muy bueno Prefiero no coger que coger sin vínculo afectivo Anda No, pará, pará, pará Lo que busca ya sabemos Lo que busca es este Cortá lo hizo para otros momentos No, no, pues ya con este tono diciendo esto El hondureño dice No está grabado con el No, no, no Prefiero no coger Le dicen proyecte en el bar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Prefiero no coger que coger sin vínculo afectivo Pero podés agarrar Dale, 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 dale ¿Qué más? Insisto Esa solo ¿Ese solo? Sí, para eso que después dejó el teléfono No estamos pasando el teléfono Pero Con lo que cueste una llamada de Honduras Solo para eso Sí, pero debe ser por WhatsApp De Honduras ¿Dijo que era hondureño? Dice que es hondureño Yo acepto críticas Desde Honduras Desde Honduras Prefiero no coger Que coger sin vínculo afectivo Divino Axel dice No importa la discusión A la pareja hay que decirle que sí Cambiar de tema El verano es mejor que el invierno Porque es mucho más alegre Es mejor juntarse en casa Que salir a bailar Aguante vuelta y media Boca, boca, boca Dice Axel Agustina Nechenratti Buenas tardes, buenas noches Chicos, ¿cómo están? ¿Perdiste dos llaves? No No Casi llamó al cerrajero antes de venir No, tampoco ¿En serio? ¿Las encontraste o no? Las encontré buscando mucho Desesperada Pero las encontré ¿Lloraste hoy? Sí, lloré Llamé a mi papá Me enojé con él Le corté el teléfono ¿Por qué te enojaste? Porque perdiste las llaves vos Porque me daba soluciones Que no tenían sentido Estoy llamando Para que me des una solución Pero vos le dijiste Fíjate Estás ocupado papá Te puedo molestar Ya se burla al padre Encima le hacés burla Yo le quiero pedir al señor Ratti Que no la atienda más No, le damos Al señor Ratti Le damos la posibilidad Te descargo cuando quieras Ya, el señor Ratti Si quiere llamar Por favor El whatsapp es 1168-6104-3 Ese hombre Los kilómetros Que recorrió Dale mi celular Agus Dale ¿Cómo se burla del padre? No, pero Si llaman por una solución No me ves Tira las cosas que ya Proveyó Una mano al corazón Sí Él te dijo Buscaste en tal lugar O te ofendiste Sí Nunca te pasó Que no habías buscado En tal lugar y estaba Bueno ¿Ves? ¿Ves? Bueno, igual aparecieron No acepto críticas Uno Ya no va a hacer La de Hacer la de Messi Con la copa El caminito Sí Quedó antiguo Dos Monogamia o muerte Mira Vas a morir de monogamia Prefieres morir Prefiero morirme Prefiero no coger Que coger Sin vínculo afectivo El hondureño sería para vos Claro Ya va a lo del hondureño Prefieres morir Va a morir Va a morir de monogamia Eso que le va a pasar Tres Cuando hay sorteos en eventos Siempre pido perder Porque me da más vergüenza Ganar y no saber qué hacer Que ganar Pasa si ganas el premio 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 Cuatro Ya empecé a decirle a la gente Yo a tu edad hacía lo mismo Vos porque sos chica Uy, cómo estamos nosotros Cinco Borsegos en verano Borsegos en verano Ahí está Rara Agustina Me salite en sugerencias Yo no te conozco Cami dice La crema de vainilla No es un gusto de helado Bah El agua tiene sabor Ahí la ves a Cami Sí El tequeño en Argentina Es un bastón de muzarela No me jodan La pizza con ananá Es de psicópata Cada vez que escucho A Carolina Me escucho en cinco años Solo eso Solo eso Tenemos en Whatsapp Nacho Sosa Adelante Hola chicos ¿Cómo andan? No acepto crítica Uno El verano Es la mejor estación del año Dos Veranear En un lugar desierto Es lo que mejor te puede pasar en la vida Tres Alás que en el alpaz Hay que prenderle a fuego En horarios picos Muy bien Cuatro Pablito Sos un crack Cinco Cevita Atlanta Es el más grande que hay en la B No es mucho No te dijo Es un elogio Atlanta no es de la B ¿Cómo no es de la B? Está accidentalmente ahora Pero Si vas Es como decir que Si fue un accidente Estás en coma Claro Si fue un accidente Si chocaste digamos Es como decir que Es como decir que Montaner es argentino Sí Nació en Argentina Pero Habla así Vive con hijos Que hablan así Está en un lugar Que hablan así Igual Habla ahí Y vive en Miami Así que Cualquier cosa Bueno Pero se entendió el ejemplo Sí Es venezolano Atlanta es Montaner No No es argentino Atlanta no es Montaner Atlanta no es Montaner No es Montaner Venezuela no es Atlanta No No va a creer Atlanta suela No es Atlanta suela Alejandro dice No podés usar el elevador Si solo vas a subir un piso La comida no se abre No se abre Solo cómetela ¿Eh? La comida no se abre Solo cómetela No como que no la desmenuzas No la miras tanto Puede ser La gente ¿O duras? No dice que hay de Honduras La gente que se tiene a sí misma De fondo de perfil Es rara Saber cocinar No es una cualidad Es una necesidad básica Café frío Mejor que el café caliente Callate José dice Friends Serie definitiva Las películas se miran por partes No Pileta antes que el mar Julieta La más linda de todo el mundo Obvio Lo dicen todos Lo dicen todas Odioso dice Papas fritas y huevos fritos Se comen sin sal Buah No Si no es de derecha Ni de izquierda Es de derecha Y de los peores Peor es irte a la B Argentina Mejor país del mundo Maradona Riquelme Messi En ese orden Dice Odioso Corrector Acá ¿Tenemos el Whatsapp O no tenemos? Sí Hola chicos Buenas Acá a mí no acepto críticas Sí Uno Todos somos un poco Hinchas de Atlanta Gracias a Seba Muy bien Dos A todos nos gusta ver Cómo Seba reacciona Cuando lo carga No reacciona Y tres Creo que habría que Cambiarle el nombre A Atlanta Porque tiene muchas A Y siempre está en la B Mirá Ay mi cielo No Y a tu vieja habría que poner Más P No 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 tiene ninguna P El nombre Y es un poco perezosa A mí me da muchísima vergüenza Este momento Con todo lo que hacemos Esto te da vergüenza Sí, es verdad Bueno Se prepara Nacho Sosa Para leer sus no acepto críticas Con altura Naty Boom dice Ser hincha del Atlético de Madrid Es lo mejor que te puede pasar en la vida Mirá Todos deberíamos amar a Shakira Dice El sándwich de migas sobrevalorado No El mate siempre amargo Seba Vale ¿Qué? ¿Qué? Quédame la Seba Es el único que me hace reír Seba Pero no sabe por qué Sí, pero escuchás un chiste de vagoneta ahí Sí Sí, ahí te quiere ver Dice Manu La superioridad moral de quienes sabemos pintar, soldar y revocar está justificada Obvio 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 Más bien Tortilla de papas nunca va a ver Con urbano fondo y parrilla mejor que cualquier barrio de Cava Mate siempre amargo La soda supera a la gaseosa cola Somos vuelta y media Hola Insiste Insisto Hola chicos, Nicolás de Olivos Mis 5 no acepto críticas 1. Los niños deben ir todos juntos en parte de atrás del avión Que no jodan 2. Jenny de Forrest Gump es el peor villano de todas las películas 3. Queso y dulce de mejor postre 4. Lionel Andrés Messi 5. El autostop de los autos es el peor invento de la historia No tiene sentido Tranquilo, amigo Va a estar todo bien ¿Cuál es el autostop? ¿Que te ayudan las pendientes? ¿Qué es? Los que se paran cuando parás el auto Ah, que se frenan Yo lo tengo Ah, los que se detiene el motor para no consumir combustible fósil Sí, te pone un poco nervioso Pero arranca rápido Pero te pone nervioso porque sentís que algo pasó Hasta que no te acostumbrás Y hasta que no te enteraste vos saliste con el corazón en la boca Y lo llevé al mecánico No te avisaron 200 lucas Nacho Sosa, buenas tardes, buenas noches Hola, ¿cómo andan? 1. 1. Todas las prendas deberían tener capucha 2. ¿Qué mal le hacen al mundo tener tijeras desafiladas? 3. 3. Tarde o temprano lo que pegues con cinta bifaz se va a caer 4. ¿Bicicleta y auriculares mejor combinación? La más peligrosa Uno solo, uno solo y el otro escucha la calle 5. Los buenos temas musicales terminan, no se van en fave Muy bien Bueno, menos lo Beatles Ya casi no hay más fade igual No, sí Hay poco fade Somos vuelta y media en este viernes Hoy tenemos música en vivo en un ratito El Chacal trae estrenos ¿Cómo cuál, Chacal? ¿Cómo cuál? Volvieron las comidas románticas Ya lo venimos diciendo No lo digas así con desganos No, no, porque esta me gustó mucho Y Jaque Mate también La película de Adrioso Muy bien El Chacal trae los estrenos en un ratito nada más Diego dice La pizza no acepto críticas La pizza de las cuartetas El mate se acompaña con sándwich de salame y queso Ferné con coca la mejor One Reich Eh, grosso Lau Samito dice No acepto críticas La radio, volver al futuro Milanesa, plato definitivo El verano es para estar de vacaciones Y no en Cava Nací un martes, dice Lau Somos vuelta y media Tenemos en el WhatsApp ¿Ustedes prepararon? Hola, volteros Cinco cosas La presencialidad de las oficinas Totalmente innecesaria La palta no es tan rica como muchos creen El oso totalmente sobrevalorado No El humor de antes No atrasa nada Y la pandemia Dejó muchas cosas positivas Estoy listo para una cortita De tres meses ¡No! ¡Oh, no! Tres meses sí ¡No! ¡Oblap, no! Tres meses es como firma ¡Oblap, no! O sea, hablaba del oso Habla de la serie, el oso Sí, sí No habla del animal Ni de la canción de Morris Pero no sabés igual Tal vez habla del animal O de la canción de Morris Y no lo sabemos Chacal, ¿estás bien? Sí Más o menos, ¿no? No estoy de joya Un poco de refugio Poné igual una Pero el chancay Ya contaste todo Que ahorita Mastrangelo Se prepara también por sus No acepto críticas Sí Dice Derecho en zapatillas ¡Derecho! Se extraña, guachín Es ley La abogacía es un arma De doble filo, dice Derecho Pueden causar conflicto O agravarlo El mejor helado, dice Derecho Es el de chocolate Bien La montaña superior a la playa Porque además tiene playa de helado Sí Las zapatillas son el mejor calzado Siempre es un derecho Criticar todo Abrazo grande Derecho en zapatillas Prefiero no coger Que coger sin vínculo afectivo ¡Ay, lo adoro! Está bien Noe dice La milanesa de carne Los platos se lavan a la noche River el más grande La panadería argentina es la mejor El chacal ¡Dale! Es el mejor panelista ¡Panelista! ¡Panelista! Brian dice Pizza ¡Uy, la puta madre! ¿Qué pasó? Pizza de peras, roquefort y nueces ¡Uy, estoy para probarla! Estoy No, dejate de joder Estoy, ¿eh? Sáquenle el DNI Levanten la mano Aquí en esa combinación Ya les sedujo ¡Uy, mirá cuántas manos! Mirá cuántas manos No, ninguna Estamos esperando los panchos ¿En serio, no? ¿No querés romper unas rosales? No, me parece espectacular Es raro llamar interno a un volante Dice Brian Y coincido con lo que dice Brian ¿Cómo? Lo que era el antiguo 8 y el antiguo 10 Se le dice volante interno Y para mí no es interno Ok Es externo para mí No están preparados para esta discusión No, claramente no Me ofende que me llamen señor Lo bueno de tener ansiedad Es que ya tuve la DEPRE De los 40 ahora a los 38 Muy bueno Mejor invento la multiprocesadora ¿De acuerdo? Dale Sirve Tenemos en el WhatsApp ¡Hola! Hola chicos Acá a mí no acepto críticas Es, número uno Ya Las infusiones Que tienen cualquier otro tipo de cosa Que no sea yerba Sí No merecen ser llamado mate ¿Qué es eso de meterle miel al mate? De andar metiéndole café Cada cosa Buah Número dos Se dice peseto No pelleto Bueno ¿Por qué dicen pelleto? No te calentes Porque es la S de soplada Me imagino el italiano Pelleto Por favor ¿Qué hará más tranquilo? Buenas tardes, buenas noches Buenas, ¿cómo andan? Normal Uno Imposible calcular los talles Con las medidas online Dos El amor en la juventud ¿Se vive como Floricienta o no se vive? ¿Cómo lo vivía Floricienta? ¿Cómo es eso? Todo romántico Flores amarillas Idealizado Todo es lindo La vida te espera Cero Con un seguro enorme Pero dejala que la disfrute ¿Vas al teatro? Tres Almorzar pizza me deprime A la noche tiene otra mística Me va a hacer lo mismo Bien Cuatro Siempre ¿Qué estamos hablando? Meternos a la pileta juntos Desbloquea un nivel de confianza Cinco Si volvés y te desmaquillás No la pasaste tan bien ¿Y qué? ¿Dormís maquillada? Sí Mirá No recomiendan eso, ¿no? No No, no Los dermatólogos Pero si estás muy cansada Ya está Si no tenés tremendo make-up Claro Make-up Tremendo make-up Tremendo make-up Make-up Algún momento Algún día vamos a dejar de decir Ay, no, chicos Pero esto Les recomiendo que hagan No recomendemos más nada Vivamos No jodas Pará, pará Automedíquense No ocupemos más La guardia de los hospitales No Tenés fiebre Ibuprofeno Y a la pierna No 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 Fede dice Quien maneja en el carril Rápido a la máxima Y no deja pasar Debe entregar su carnet Sin telo Dice Me gusta Sonte Papel higiénico Se coloca con el papel Colgando del frente Mate se toma amargo Sí El asado Cualquier corte Se sirve jugoso Pizza de ananá Never Jamás Camila dice A la milanesa napolitana Uy se me fue el tweet Acá está A la milanesa napolitana Se le reza El gusto chocolate blanco En helado es pecado Verano siempre en patas Si te gusta el verano Es porque tenés aire acondicionado La gaseosa de vidrio Pero claro Qué rica Les quiero mandar un abrazo Pará A mi amigo Beto Fumo Gran nombre Beto Fumo Beto Fumo es un solo nombre Es periodista Periodista deportivo Se llama Fumo Se llama Fumo de apellido Beto Fumo Pedista espectacular Del Ascenso Hincha estudiante de Buenos Aires Y cubre River Dice Fútbol del Ascenso Mata Champions Dice La milanga es en sándwich La pizza no es de rúcula Las ruedas de auxilio No son de bicicleta Como las de ahora Porque hay una Supuesta Se refiere a las que no se pinchan Que puede ser solo 80 kilómetros por hora Y es distinta Parece que le falta Una piernita al auto Y la última dice Atlanta merece primera Pelado pelado El aplauso hermano Bien Beto Bien Beto Somos vuelta y media Hola Hola chicos Acá mi no acepto críticas Es número uno Ya Las infusiones Que tienen cualquier otro tipo de cosa Que no sea Yerra Pará un poquito Pará un poquito Está bien La chica se toma el tiempo Para frenar Cumple con la vialidad Cumple con la vialidad Pone las balizas Llama para Porque quiere que vos la escuche Porque te ama Pido perdón Y vos la tratás así Pido perdón Me pone muy nerviosa el ruido de la baliza Y a la vez hay que usarla Es parte de convivir en este mundo Ok Vamos a escuchar la baliza también Dale Ya la escuchamos Ya escuchamos Digo buenas tardes No acepto críticas Cuando voy manejando Aunque me equivoque La decisión es mía Cuando me hacen una película Es el idioma original No me veas con el subtítulo Claro Cuando voy a abrir una caja de remedios Me dicen Ahí está el prospecto No importa Yo lo hablo donde quiera Y el prospecto va a estar igual Bien Bien Y después Bueno Las suegras Son problemas Tranquilo Acá hay algo que está bueno Está abriendo un tema Que me parece Es válido Los chistes de suegras Ya están prohibidos Se supone Pueden ser suegres Porque también pueden ser suegros Se puede hablar del tema No se puede hablar del tema Por supuesto Pero suegras y de suegros Por supuesto Claro Lo que estaba estigmatizado Era la suegra Es cierto Si hablamos de suegros Como un vínculo ¿Qué querés contar, Girafa? No, no Yo tengo excelente relación ¿Vos querés contar algo? No tengo suegro Ah, es una hija de puta No, no Hija de puta No, no Con tu suegra Andate y déjanos tu sueldo Andate y déjanos tu sueldo ¿Tenés relación estrecha con tu suegra? ¿O no? No, ¿cómo estrecha? Bueno, por eso No, estrecha No, como dijo Estrecha y comilla No Está perverso esta chancha Por favor Dios mío Ay, Dios Vamos a trabajar con Odor Pasa que a Juan Cuando le decís suegra Ven metros cuadrados Vistarias Vale noche ¿Cómo se llama el dueño de los...? ¿Mucho? ¿20 años? No sé, ojalá Eh, Joe Louis Dice Julita ¿Qué Joe Louis? Yo voy a ser ¿Qué respetuoso? La verdad, eh Dice ¿Qué respetuoso? Perverso Mate con miel estoy Dice Pizza de pera, roqueforto y nueces estoy La puta madre Helado y chocolate blanco estoy Milanesa en toda su forma estoy ¿No se llama? Mirá el eco que genera Está en una cueva Martina dice Prohibido los mensajes de voz y audios en transporte público si salas de espera Las cosas dulces con un poco de sal gruesa En las cartillas las prepagas deberían tener puntaje y opinión de los pacientes Los televisores no van en las habitaciones Seremos en el Whatsapp Dale que se termina, dale Visite Una autocrítica sobre los tres protagonistas del programa Número uno Pablo es el más gracioso Número dos Julieta todavía no sabe resumir cumplidos de los oyentes Y se pone nerviosa Número tres Seba se hace el loser pero es el más winner de toda la Argentina Número cuatro Es el creador de Pizza Banana Racing es el prima grande Racing es el primer grande Lo dijo Fabri Racing es el primer grande Lo dijo Fabri cuando vino Pero dijo el cinco, la cuatro no escuchamos A ver, escuchemos la cuatro De toda la Argentina Número cuatro Aunque les duela Racing es el primer grande Cuatro Aunque les duela Cinco Racing Cuatro Aunque les duela Mirá A ver Cuatro Dale, Córdobés Prohibido crítica sobre los tres protagonistas del programa Número uno Pablo es el más gracioso Número dos Julieta todavía no sabe resumir cumplidos de los oyentes Y usted se pone nerviosa Número tres Seba se hace el loser pero es el más winner de toda la Argentina Número cuatro Aunque les duela Racing es el prima grande No hizo cinco Y el cuatro No, el cuatro es este Este es el cuatro Dijo uno, dos, tres y el cuarto lo de Racing Claro No hizo cinco No hizo cinco No hizo cuatro Augusto dice Que soy dulce Basta de menú QR Jornada laboral de los viernes hasta las 13 La mejor acción del hombre es empujar el auto de un desconocido y que arranque Qué bueno Atlántanla afuera Tu vieja adentro, Augusto Con altura Adentro tu vieja, Augusto Qué vergüenza me da A mí también Muchísima Porque se ponen agresivos Chacal Matías Ler Tenés tú, no acepto crítica Chacal Está raro el Chacal Sí, está raro El Chacal Esos anteojos de sol Ya está Porque tengo un osuelo ¿Se lo hiciste ver el osuelo? Sí, ya tengo turno Caminá y me tienen que operar No ¿Querés que vaya con un oyente? ¿Sorteamos un oyente? Sí No, no Una oyente Una ¿Sí? ¿Por qué una? Escuchame El Chacal Una Para mí no se nota más torsuelo Para mí tampoco A ver, sacátelo No, quedate así Encuesta No, no Dale No, nos puede contagiar No, nos puede contagiar No se nota de alcohol No se contagia No se nota nada Sí, sí Bueno, me pongo Le decimos al dire que no te emponche No, cómo no Orzuelo en francés quiere decir contagie ¿En serio? ¿Contagie? Bien Uno Voy, uno Llega un momento en la vida En el cual no soportás el calor Y te volvés este invierno Muy a tu pesar o a mí pesar En este caso Largo Dos Todo tiempo pasado fue mejor O lo mejor de la vida aún no llegó Pónganse de acuerdo, viejo No van esas dos frases No, todo tiempo pasado fue mejor No No Lo mejor de la vida Seba que no se banca a cumplir años Lo estoy tratando en terapia Bueno Contá con nuestra ayuda No, ya sé que con tu ayuda Contá con nuestra ayuda Me exponés así Para nada Pero el otro día Con Pablo y el Chacal voy a contar Uy, estamos viejos Uy, estamos viejos Cortá, ala, con la edad, rey Si vos sos la que no para de hacerse cirugía No Nos hacemos todos los boludos Me hice las lolas nada más Y bueno No tenés por qué vendirlo Que ya te puedo Que no vas a ver Qué cosa Tres 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 hijos Es un juego Podés elegir Ponés tres veces por semana No, pero voy a realidades No ¿Vos te pensás que a Seba le gusta escribir guiones? Sí Tiene que estar solo Papá está escribiendo, no lo moleste De paso saca una serie exitosa Pero tiene que estar solo Cuatro Antes de... Porque esta necesita un contexto ¿Vieron el TikTok que se viralizó de las vacaciones? ¿Pagás? No ¿Se acuerdan del de los remitos? No ¿La chica de los remitos? No Puta madre Bueno Hace un tiempo atrás se viralizó un tweet Para contar un meme, eh Atención, YouTube, Twitch, Caceta Voy a contar un tweet Es el no acepto crítica más largo Sí Voy a contar un tweet Uy, lo hice re largo Para contar después un TikTok Y después el no acepto crítica Puta madre El tweet había sido Que entró una chica a trabajar en una empresa Y le pidieron Me acuerdo Los remitos Yo no Y la chica Cayó con los cosos para revolver el café Ah, no lo vi Y al otro día renunció Bien Bueno Este TikTok que se viralizó ayer ¿Qué? Se viralizó Sí, viralizó Sí Un pibe contando Un pibe aparentemente jefe en una empresa Dicen No saben lo que me pasó Hace un par de meses Entró fulanito Veinte años Primer laburo en blanco Bien, recontento Se tomó sus vacaciones Se fue la primera vez de vacaciones Con los amigos a Brasil Volvió Todo bien Contó, qué sé yo Las horas Pasa por mi oficina Me golpea la puerta ¿Qué tal jefe? Sí, acá le vengo Los tickets Del pasaje Del hotel Vacaciones pagas No Pero es verdad Es verdad Me encargué de chequearlo Y este es mi Cuarto Ve el TikTok De vacaciones pagas Y si bien me reí mucho Por la inocencia Y la experiencia del pibe Coincido Tendría que ser así En una empresa O en la FIP Si somos No te botistas Sin explicar esto Chacal Por eso se ha dicho Las vacaciones Deberían ser pagas Literal Pero me gusta Pero contaste todos los memes Chacal Cinco Cinco y último No se habla lo suficiente De lo maravillosa Que son las mollejas Muy bien No se habla lo suficiente Lo más caro también Sí, igual Pero no se habla Es el Chacal Matías Lerto Las señoras y señores Que hoy nos trae los estrenos Mientras vamos ya Terminando el No Acepto Críticas Hola Uno Graciel Alfano La MILF definitiva Dos Paleta Es criminal Si te pido jamón Dame jamón Tres No somos feos Solo somos pobres Cuatro Mate Amargo Cinco Si estás al día Con las series Tenés demasiado tiempo libre Y probablemente algo de depresión Muy bien Me gustó Sebastián dice Michis mejor que perros Se puede vivir Y ser feliz a base de Milanga Pileta supera playa Los informáticos tarde o temprano Caemos en el alcohol Y cinco pone Slay Guachita Muy bien Sebas Muy bien Tenemos fútbol en un ratito Juega tu Vélez Obla Sí, contra Barracas Estamos preocupados Vamos a ver qué onda Si a Barracas le dan un penal Ya el año pasado Nos tiraron el bombo Si a Barracas le dan un penal Con qué comemos hamburguesas Y pano, pancho Lo que pasa es el partido Va a terminar a las ocho Bueno No, va a terminar a las ocho Ah, ya Ya No, tardé Antes, claro Dice Ariel Mi ciudad es la capital nacional Del tatismo En todos los negocios El que te atiende Te dice ¿Qué buscás, Tato? Muy bueno ¿Cuál será? Segundo Boca Basta de camisetas De equipos de colores Que no son originales Messi Maradona y Messi Estas son las no acepto críticas Ok Hola, mi nombre Luisina Y van mis no acepto críticas Dale Llegás a una casa Te lavas las manos Es regla Ley Dos Los helados Tienen que ser bien golosos Tramontana Dulce de leche granizado Chocolate relleno Nada de frutas Tres Tres Dormir con los hijos Es espectacular Todo bien Aguante el colecho No Hijo chiquitito Está hablando Sí Después está Malo, 19 Pero esa etapa es linda Sí, colecho, fútbol Pero llega un momento Que si tengo un calor No, y aparte te patea Te patea Roncan los pibes Respiran fuerte Transpiran Codazo Vos decís Basta, nene Sí, sí Yo pago todo Pablo Fábregas Sí, ya Ay, ya lo tenía que tener preparado Yo lo tenía preparado Solo quería generar tensión Uno Lo lograste En esta sociedad tratamos peor Al que no se bañe todos los días Que al que no paga impuestos Somos unos forros Dos El risotto es el plato Que le sale bien A los que no saben cocinar En realidad tampoco le sale bien Pero tiene tanta manteca Que no sabés qué pasó Tres En una casa de familia Es más importante tener dos baños Que un living Cuatro El terraplanismo se sostiene Con las mismas bases Que cualquier religión Cinco Tirar piedras Debería ser deporte olímpico Patito Tiro al vidrio Pegale a la columna Chabón en movimiento Y pegale a la campana ¿Qué es un chabón? ¿Chabón en movimiento? Todo eso a los piedrazos Muy violento Acá en París 2024 Bajo una buena cantorrodada No, no, no Lo llevas desde tu país Porque son tus piedras Tu tiro Tu tiro Tu piedras No es así Y ponen a algún chabón a correr Y a ti Pero le das un casco No acepto críticas En este viernes 26 de enero Del 2024 Todo lo que a Oblam No le dejamos decir acá Lo dice en el teatro Sí Hoy y mañana En el paseo a la plaza El domingo en Pinamar El lunes En Mar del Plata En Mar del Plata No acepto críticas Sí Uno El trío es Mujer, mujer, varón Nunca varón, varón, mujer ¿Por qué? Dos Vacaciones con hijos No son vacaciones Son una tortura Lo que dice Seba Tres Atlanta es una ciudad No un club de fútbol ¿Y tu vieja? Cuatro Mi mujer es la mejor del mundo Mollerudo Cagó No, no, no La cagaste La cagaste Le dijiste Poné la radio Mirá lo que voy a decir No, no, no No está bien Hacete cargo de lo que hiciste Con altura Hacete cargo de lo que hiciste Con altura Nosotros no vamos a ser cómplices De Tuecaño Agustina Ratti Y yo decimos Monogamia o muerte ¿La cagaste? ¿La cagaste? ¿Y la querés arreglar Con una acepto crítica? Uy, se quiere ir No Los auriculares Chipola Falta las cinco Vale, nunca esos camarines Dale Hacemos los boludos No hay más Encima no hizo cinco Es obligatorio Escuchá, mi amigo Escuchá la radio Dale No, no me gusta este video Ayer te bajaste A la compañera de trabajo Dale Bueno Bueno Eh, basta Basta Julieta Pérez No hace esto crítica Cinco o uno No, uno Peores papas Las noisettes Sin duda Peores papas Peores papas Las noisettes Dos Las noisettes son para fiestas de 15 Los valen suave y a papas noisettes Es para menores de 13 años Y siempre terminan rodando Sí Y tirarlas también sirve Cuatro o dos Dos En toda casa debería haber una guitarra criolla Para que toque quien vive ahí Que llegue alguien, un invitado y diga Ah, la puedo afinar Y se puede tocar Sí, guarda que a veces la toca cualquiera Tiene que estar exhibida Para que sea sonada Tres Tres El viento es de lo más molesto que tiene la naturaleza No Es de lo más molesto De los fenómenos de la naturaleza El viento Molesto Purifícala Cuatro Molesto En casas está en patas No quiere decir que cuando entras a una casa Te tienen que decir Sácate las medias Pero cada vez que uno llega a su casa Se queda en patas Estoy de acuerdo Todo el año Todo el año Cinco Ay, mirá la calefacción que tiene No, no, cinco Hay casas que no tenemos para la calefacción Es lindo sentir frío Vivimos en piso de tierra No, lo que pasa es que si vos tenés Dos mil hectáreas en Bariloche ¿Sabés la calefacción que tengo? Ahí prendo fuego Un bosque por día Cinco a uno Cinco Poder saberse Qué está escuchando el otro de los auriculares Por ejemplo Lo veo llegar a Nacho Sosa Y digo ¿Qué está escuchando en los auriculares? Las conversaciones ajenas No, no Me intriga saber Qué música está escuchando Y juego a adivinar No lo resuelvo nunca Y preguntale Sí, a Nacho le puedo preguntar Pero después veo gente Que pasa caminando Gente del gimnasio Gracias ¿Qué estás escuchando? Sí, quiero saber ya Animación o no Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás escuchando? Son las mil definitivas Bueno, sí Escúchame Quiero saber qué escuchan Hola Insiste Ya termina esto Una autocrítica sobre los tres protagonistas del programa Número uno Ya lo escuchamos Juli, tengo algo para decirte Decime Ay, la valís Gracias, chicos Gracias, amigo No, no Ay, qué molesto Voy yo, jirafa Dale Cinco No, uno, uno Uno Al mar se entra corriendo Dos El choclo de playa es más un entretenimiento que una comida real Tres Qué raro que te deje degustar un artista porque no vota el mismo que votás vos Cuatro A la costa se sale con el tanque de nafta lleno Obvio Salir con tanque semi vacío y buscar dónde cargar después es subestimar el viaje Y a las cinco de la mañana se sale Bueno, eso se ve Cinco Que la playa no se convierta en una orgía gigante demuestra que los humanos tenemos pudor O que sabemos controlarnos todavía Porque estamos todos semidesnudos, nos hacemos los boludos, pero Igual orgía y arena Es un desfile de culo, de curvas Sí, sí, sí También es muy cierto Pero está la arena que dice Yo garantizo que no va a pasar nada acá Pero el mar, yo lo vi, semidesnudo me tuve que controlar Soy lindo semidesnudo Desnudo del todo no, ni vestido tampoco Semidesnudo, te confundo Te confundo Te confundo, sos hermoso, no sos lindo Yo a la plaza estoy yendo con remerón y en bolas Me gusta Y nada abajo, claro Remerón y en bolas Y cuando sale del agua, bueno Estos pegados O saluda uno así y se queda el culo Exacto, no, yo soy muy petiso Levanto el brazo y sigue el remerón Pero salgo todo chupado Yo soy como una horca Claro Los yorkos Seis de la tarde y cuatro minutos Bien, siguen esas invitaciones Buenas tardes, buenas noches Bienvenido a Vuelta y Medio Prefiero no coger que coger sin vínculo afectivo Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Es oírte de rogar como una honoria Vivir así es morir de mal Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Melancolía Vivir así es morir de mal Si me diga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que esto Melancolía Siempre se apodera Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad Se vuelve locura Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más 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 De amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que eso Veracolidia Para acepto críticas 1. Atlanta no existe 2. Pelado no te metas con mi vieja Llegaste tarde, ya me metí Vivir así es morir de amor Nati Peluso Y el clásico de Camilo Sesto En este viernes 26 de enero del 2024 ¿Estás bien girafa vos? Estoy muy bien ¿En lo micro o en lo macro? ¿En lo macro? En lo macro bien ¿Y en lo micro? Bien y mal ¿Qué es lo mal? Lo mal es que el mate está un poquitito más frío de lo que quería Pero lo ves en la vida, no es nada 5 de la tarde y sabes por qué estoy cantando Corto lo que estaba haciendo y solo para presentar Una experiencia radial que te hará preguntar Si reírte en voz alta está bien o mal Vuelta y media Ya va a comenzar Y ahora que el público mi tarea me quiero relajar Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle o en el hogar Vuelta y media 6 de la tarde, 10 minutos En la República Argentina Hace calor en la Ciudad de Buenos Aires Está el chacal Matías Lertora Está Pablo Daniel Fábregas Está Julieta Luciana Ping La fama de hoy está dedicado A quien alguna vez rascándose Se sacó una cascarita Hijo, ¡ay! Claro Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Y hasta las 8 Es vuelta y media En Urbana Play 104.3 En YouTube En Twitch En KZO En DirecTV En nuestras plataformas Y en todo el mundo estamos Para abrazarte Y para decirte Buenas tardes Buenas noches ¡Bienvenido! Buenas noches Vuelta y media Cada tarde Dejo todo para escucharlo De aquella ya se bloqueó Vuelta y media En tu dial Y en tu corazón Vuelta y media Ya comenzó Urbana Play Urbana Play 104.3 Urbana Play FM Somos la radio que ves La radio que ves En todo el mundo Tomás Schneider Alguien como vos Que en verano Tomás Schneider Porque Tomás Schneider Estés donde estés Tomás Schneider En verano Deber con moderación prohibida Subenta a menores de 18 años ¿Sabías que Sifultrabrillo No es un lustramueble como todos? Escucha lo que limpia Sifultrabrillo Limpia madera Tuzelu Cuero Metal Y un montón de superficies más ¡Wow! Sifultrabrillo Mucho más que limpio Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 El señor Mauricio Dayu Yo fui A rodar una película Me dieron dos días libres Y yo decidí Llamar a mi abuela Y preguntarle ¿Dónde quedaba el pueblito Donde había nacido ella y mi mamá? Y en el camino Me llevó el marido de la hija Y entonces me contó Mi abuela tenía 17 años Se había enamorado de alguien Esa persona la dejó embarazada Y por la vergüenza Que significó eso en el pueblo El hombre que la dejó embarazada Se tuvo que tomar el primer barco Que se fue a la Argentina Ese hombre era mi abuelo Y mi abuela se enteró Que hacía cinco años Que ella esperaba Las noticias del amor de su vida Y que nunca había recibido Ninguna carta Porque la mamá y la hermana Se las escondían Para que no se fuera Detrás de ella Entonces mi abuela Ofendida Se tomó el primer barco Con ese pasaje Y nunca más Les volvió a hablar Perros de la calle Andy Kuznetsov Sofí Martínez Evelyn Boto Y Charry Sabarey Lunes a viernes 9 a 13 Urbana Play 104.3 Urbana